Jura 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 Como te la hasse chiuso Si cerca y escusa gente Pai ferma y no seas tú Passión Passión eterna mía Como te la hasse chiuso Por ende su alma Más chiuso de ti Valena Te llame Valena Cuando tú me voy bien Y me estás tú bien Y no me voy bien Bella Si bella y tú lamenta No me voy bien 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 Passión eterna mía Que vos estás chiuso de ti No me voy bien No me voy bien No me voy bien Asión eterna mía No me voy bien No me voy bien No me voy bien La, 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 la...